Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Lisma Lenny Uribe y vengo del Tecnológico de Monterrey. Antes de comenzar quisiera, a nombre de la doctora Tere Mijares, ofrecerles una disculpa porque ella no pudo asistir al coloquio. Ella iba a presentar un trabajo con el mismo corpus que yo, pero por problemas de salud no pudo asistir y me pidió que sí les podía ofrecer una disculpa a todos. Y también antes de comenzar quisiera decir que yo estoy apenas comenzando a descubrir este tema de la evidencialidad. En la maestría trabajé más con atenuación y ahora estoy intentando ahora en el doctorado explorar más posibilidades, ir más allá de la atenuación y ver qué otras funciones pueden tener los marcadores. Bueno, los conceptos clave, particularmente en la atenuación, me voy a centrar en lo que yo les decía, que es lo que más había trabajado con este corpus. Y bueno, la atenuación basándome como una reducción, una disminución del compromiso del hablante hacia lo que dice. El corpus para este trabajo es una muestra de 18 entrevistas, solamente es una aproximación, es un primer acercamiento. El corpus completo cuenta con 108 conversaciones semidirigidas. Es el corpus El Habla de Monterrey y Presea, compilado por la doctora Lidia Rodríguez Alfano, María Eugenia Flores Treviño y Ticel Pérez Aguirre, entre 2006 y 2010. Esta es la distribución de las entrevistas que yo tomé para hacer este pequeño acercamiento. Es una entrevista por cada relación de las tres variables que tenemos, que es el sexo, la edad y el grado de instrucción. Aquí añadí de una vez, para no poner en otra diapositiva, la frecuencia en la que aparece en cada una de las entrevistas, en la que aparece según. Y en total suman 23 apariciones en las 18 entrevistas, de las cuales 17 son, o me parecen al menos a mí, ahorita me dirán ustedes si sí son o no, estrategias evidenciales. Y 6 de esas 23 no lo son. Y bueno, estas 17 estrategias evidenciales de según, las 17 son preposiciones y 5 de las 6 que no son evidenciales son adverbios. Aquí tengo un ejemplo de cada uno, donde según funciona como evidencialidad, o como estrategia evidencial, en donde le preguntan, ¿de dónde es tu papá? Y la informante contesta, de Monterrey, según yo. Y un ejemplo de una evidencial es cuando está hablando, es un hombre, está hablando de los libros de una biblioteca. Y sí, gracias. Y dice, se sella el libro, se le pone la etiqueta con su clasificación, se le asigna un código de barras, una especie de folio y ya se va. Después de eso, ya se pasa, se pasa a sala o al préstamo externo, según sea. Ahí no me parece que tenga alguna estrategia evidencial, vaya, no está evidenciando la fuente de información de lo que está diciendo. Más bien funciona como adverbio. Lo que empecé a hacer es con esta primera aproximación, como intentar categorizarlos y ver como qué tipo de estrategia evidencial son los que juegan esta preposición. De las 17 apariciones que juegan un papel de estrategia evidencial, 6 son directas y 11 son indirectas. Tenemos que, de las directas, la mitad son sensoriales, la mitad endofóricas y de las indirectas, la mayoría son referidas. De hecho, en total serían 9 de 17 son indirectas referidas y, bueno, el 2 de 11 son indirectas inferidas. Aquí tengo un ejemplo de cada uno. En la directa sensorial, es un hombre que está hablando, que juntó a varias personas de diferentes religiones para hablar un domingo. Ya ven qué pasa, que van y tocan a la puerta los religiosos y te empiezan a hablar de su religión. Entonces, él decide juntarlos a todos y dice, un día junté dos católicos, dos mormones y dos testigos de Jehová. Miren, pues quiero hablar con ustedes el domingo en la mañana, muy bien. Y a los mormones también les dije a los dos. Se juntaron nombre y nombre. Había una, cada quien tenía según cada quien tenía la verdad. Ahí la marco como directa sensorial porque el contexto nos dice que él estaba presente en el momento que se estaba dando esta discusión y él logra escuchar sensorialmente lo que según cada quien estaba diciendo, la verdad de cada quien. En la directa endofórica, tengo también un hombre que trae una prótesis en un ojo, entonces él explica. Traigo prótesis. La promesa es la que me dieron, la que me dio. Lo que según me dio Dios es una promesa para después. Yo voy a volver a ver. Esto lo marco como directo, estrategia evidencial directo porque es algo, es información que él recibió, sin embargo no fue de una manera sensorial. Es decir, Dios no le, no, él no escuchó a Dios hacerle esa promesa. Sin embargo es algo directo porque él la recibió esa promesa directamente. Sin embargo no fue por vía sensorial, digámoslo así. En la estrategia evidencial indirecta referida, tengo este ejemplo donde están hablando de un choque y está explicando qué fue lo que sucedió, entonces dice esta mujer. Otros dicen que el señor de la, según esto un señor que los despachó ese día, los muchachos con los que iba él iban discutiendo. Dice que se pararon por aquí, por donde está el motel, motel paraíso. Aquí lo marco como referido porque este según esto, el esto es lo que marca la diferencia también, porque si dijera según un señor que los despachó, sería que él escuchó directamente que el señor lo dijo. Sin embargo aquí hay una tercera persona involucrada que le informa a él que el señor dijo aquello. Entonces no es directamente el señor quien lo informó, sino es otra persona que le dijo que el señor dijo otra cosa. Y en la indirecta inferida, tengo que la entrevistadora le pregunta, ¿ya no va a venir Miguel Bosé para irlo a ver? Y le contesta, yo creo que sí viene, yo no creo que sea, según yo era la gira de los 30 años o no sé qué, ¿cuántos años tiene de carrera artística? Porque ya ves que sacó un CD, el de Papito, que son todas las recopilaciones de sus éxitos y que por eso era la gira. Entonces ahí todo el contexto nos indica que este según yo es algo inferido que ella concluye a partir de toda esta información que ella tenía previamente. Ahora, la relación con la atenuación. Aquí podemos ver que todas las apariciones de según como estrategia evidencial indirecta referida, el 100% es atenuación. Tengo un ejemplo de según como atenuante y como estrategia evidencial que dice, una vez según yo escuché, escuché así como que respiraban muy cerquita de mí. Ahí está reduciendo el compromiso de lo que ella está diciendo, es decir, incluso el como que todavía lo reduce aún más, ¿no? Y el según yo, pues, puede ser que me haya equivocado, puede ser que no se haya escuchado, pero según yo lo escuché. Que ahí también estaba pensando ahorita con la presentación sobre la prosodia, que también tiene mucho que ver si identifica, a lo mejor se podría identificar más fácil también con la prosodia. Muchas veces, al menos aquí en México, no sé si suceda en otras partes, pero tendemos como a alargarlo más de según yo, o hacemos como un según, o según dicen, y es como que también cambia mucho la entonación. Y vemos que la atenuación se carga más hacia las estrategias evidenciales indirectas. Claro que aquí estoy tomando una muestra de 18 entrevistas, no puedo concluir nada, sin embargo, puedo ver como que se va acercando hacia ese lado, ¿no? Y también tengo combinaciones de estructuras que logré identificar, que son tres las principales. Insisto, en estas 18 entrevistas, probablemente si estudio las casi 100 más que restan, esto podría cambiar. Pero en este momento son según, más un nombre de una persona, según Pedro, según Juan, o un pronombre personal en tercera persona, según él, según ellos. También tengo según yo, y según esto. Me falta leer todavía más referencias, más bibliografía al respecto, pero lo que he leído es que han combinado según parece en algunos estudios. Aquí según parece no me apareció en ninguna de las 18 entrevistas, que de nuevo solamente son 18. Probablemente, muy probablemente en alguna del resto podría aparecer, sin embargo, probablemente no sería una de las principales que aparezcan, sino más bien es según, más un pronombre personal. Y conclusiones, pues, no son conclusiones tampoco, es como un, ¿a dónde me está llevando esto? ¿Qué hipótesis puedo concluir de esto? Y es, según como preposición, es capaz de expresar evidencia directa e indirecta. De acuerdo al análisis cuantitativo, en el corpus que analice aquí, que fueron 18 entrevistas, en más de la mitad de las ocasiones, se utiliza como estrategia evidencial indirecta referida. Al utilizar según como preposición y como estrategia evidencial, el hablante puede llegar a reducir el compromiso de lo que dice, por lo que también puede funcionar como atenuante, especialmente cuando es utilizado como estrategia evidencial indirecta. Y las combinaciones más frecuentes son según, más un pronombre personal y según esto. El análisis del contexto me permitió identificar que estas combinaciones le facilitan al hablante asociar la evidencialidad con atenuación, o sea, permiten esta asociación, es más fácil, al parecer, con estas dos combinaciones que con el resto. Les agradecería cualquier comentario o aportación que puedan hacer porque en verdad se nota que apenas estoy comenzando, es algo que quiero explorar más y pues quiero ir como más allá de la atenuación, no limitarme a eso. ¿Espacio para pregunta? Por pura curiosidad, Malin, ¿no has visto si a según y dizque cumplen algunas de las… Bueno, comparten con el según, algunas de estas estrategias? A según me apareció una vez y creo que es mucho para las 18 entrevistas que estoy tomando como muestra. A según aparecía una vez y dizque no lo busqué, la verdad, no lo busqué en las 18 entrevistas, me concentré más en según porque vi que ya había también como más trabajo sobre el dizque, entonces no quería como que seguir buscándole en donde mismo, pero a según sí aparece una vez. ¿Cómo se dio el ejemplo? Exactamente igual, solamente que a según, sí, o sea, y cada quien a según, cada quien a según, cada quien tenía la verdad, a según ellos. Ah, entonces es otra cosa, ¿verdad? Es otra cosa. Porque incluso ya tiene la nominalización que tiene sus asegúnes. Sí. En México ya está, quiere decir que tiene sus cosas críticas. Pues hay una carga fuerte de desacobación. Sí. Sí, pero y sin embargo me aparece una vez en una muestra de 18 entrevistas. Sí, sí, sí. A según, sí. ¿Alguna otra pregunta? Fíjate que nosotros encontrábamos en, que no por ser según yo era tenotivo. Sí. O sea que también padre, hay cosas que puedes sentir como, lo veíamos más como, bueno, ya lo verás, pero es más bien un fenómeno de restricción, de verdad. Es válido en su espacio mental particular, nada más en el tuyo, pero eso no quiere decir que tenga liga con la realidad. Entonces más bien tienes una serie de operaciones de restricción. Y después es el mejor candidato para ser alternativo, eso sí. Pero bien, varios de los que tenías tú, no, no me parecía que fueran todos alternativos. No, estos no son todos. No, ¿verdad? No, no, no. Y luego, según eso, ese nos encantó. Según esto. Sí, ese es bien padre porque normalmente se usa para inferir que aquello que se refiere es incorrecto. Sí. Sí. Y donde primero lo vimos fue en Burfo. Ajá. El gobierno, según esto, está para ayudarnos. Ah, sí, sí. De hecho, aparece en una con exactamente un contexto muy parecido, bueno, no exactamente por mi parecido. Sí, dice algo así como, según esto hicieron el metro, está hablando cuando hicieron el, remodelaron el metro en Monterrey, entonces según esto lo hacen para ayudar, pero lo que están haciendo es fregarnos. Una cosa decía, sí, sí. Entonces, por ahí. Perdón, que según esto no tiene referencia a esto, a nada. Es justo. No. Entonces, la imposibilidad de anclarlo en una fuente referencial que lo valide, convierte en crítico, es precioso que lo hace. No, no, no. Una pregunta de ignorancia, ¿eh? El primer ejemplo, el del padre. Sí, sí. Es que me resulta muy estén, probablemente por mi dialecto, ¿no? Porque, ¿cómo es que tú no sabes dónde es tu padre, no? Sí. Bueno. Sí. No, pero, por ejemplo, por… Es que podría ser… A ver, ¿de dónde es tu padre de Monterrey, según yo, en mi dialecto, no lo entiendo? Es que podría ser que, bueno, puedo dar muchos contextos diferentes, podría dar muchos contextos diferentes, pero uno que se me viene a la mente ahorita rápido es que antes las actas de nacimiento las llenaban a mano y quedaban mal de alguna manera, les ponían un nombre que no era y al final… O les ponían otra ciudad que no era, entonces podría ser que dijera, ¿dónde es tu papá de Monterrey, según yo, aunque el acta de nacimiento dice que… Pero según yo, entonces, quiere decir no estoy segura, claro. Sí, pero es que para nosotros no lo interpretamos. Sí. No estoy segura, ¿no? Está, está… sí, sí, sí. Entonces, quizás no se vive el día sino sistémico, no sé. Ok. Sí, sí, sí. Vale. No, porque no entendía la que me digo yo… Es opcional. Es que tú opinas si puede ser bonita, fea o según yo no sabe. Sí, de hecho, sí también tuve ese problema al escoger este ejemplo, de si era evidencial o no era, porque sí me sonaba también. O sea, podría ser porque la fuente de información es ella misma. Pero, ¿cómo vas a ser una fuente de información incierta? Sí, 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 sí. Eso es lo que me chocaba, que no entendía la incertezza en un dato que, teóricamente, digo, desde mi dialecto es cierto, ¿no? Ajá. No sé si aporte algo a esta explicación, pero mi papá, por ejemplo, es otro caso, él dice, o sea, nació en un lugar, pero él dice que nació donde tiene muchos años de vivir, que nació donde estamos. Y entonces, para la mayoría de la gente, él es de ahí, pero entonces, el según es como, para la mayoría de la gente que lo conoce, o sea, todo el mundo… Pero, ¿qué según utilizarías? O sea, ¿cómo utilizarías eso en un contexto como ese? Ajá, de su papá. ¿De dónde es tu padre? Según yo, de Jalapé. Y según él, no. Y según él, pues no sé en otro lugar. Ajá. Sí. Pero el segundo siempre lleva duda. O sea, siempre… Sí, pero por eso digo que más evidente es epistémico. Ok. Entonces, quizás eso sí que se interesa. Sí, sí. Aparte del uso, que obviamente nosotros no tenemos, porque para nosotros eso sería… No, creo que, si María Lucer, iba, si podía responder algo como, ¿de dónde es tu papá? Según los vecinos, Juan de Rey, ese sí que nos parece lo que quería decir. Pero según yo, no. No, pero que no digo que sea así. Ah, ya sí, no, no, sí. Lo digo para reflexionarlo, porque precisamente los problemas surgieron con la combinación de según yo. No, que lo he dicho porque no entendía el ejemplo. No afirmo, pero… Sí, sí, sí. No, yo también tengo la duda, la verdad. No quisiera como que afirmar y defenderlo, porque yo también lo dudo. Según yo. Que sea. Podría ser. Que sea de Monterrey, mi papá. Según yo, por todo el contexto me dice que sí, porque él dice que juntó a las personas y hubo una discusión hasta ahí. Dice, no, hombre, había una, que o sea, una polémica o una discusión, es lo que quiere decir. Cada quien tenía según cada quien tenía la verdad. Y ese según cada quien, es que él lo escuchó que según cada quien tenía la verdad. O sea, que es un epistémico, tal vez. Ok. El sensorial sería el según yo escuché. Sí, claro. ¿Tienes un ejemplo que es según yo escuché? Sí, sí. Ese sí sería. Sí, sí, el que tengo acá, este. ¿Pongas ejemplos prototípicos, incuestionables? Sí, sí, sí. No, pues mejor, pongo los cuestionables para que me hagan las observaciones. Los cuestionables luego. Primero presentas los claros y luego dices, ¿y estos casos se pueden interpretar de sí? Ok, ok. Sí, el según yo escuché, ese sí es más claro, que es directo. Sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes.